Música épica número 18, nombre de la música, alma valiente, autor, MacKai Sinfony Esta música es ideal para usar de fondo en tus proyectos, para darle un toque épico dramático Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música